Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque vio la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo todo te di Ahora ya acabó Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías aún Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si ni fotos mías tienes el celular llenado en fin Hoy ya estoy feliz Hoy ya estoy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Si Y acabó todo eso lindo que te di